A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. Y el congresista Enrique Cabrales está en Arauca dándole el apoyo a los candidatos del Partido Centro Democrático. Invito a los araucanos a votar este próximo 27 de octubre por el Partido de la Seguridad para esta región del país. El representante a la Cámara del Centro Democrático por la capital del país, Enrique Cabrales, se encuentra en Arauca dándole el respaldo al candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, y la alcaldía del municipio de Arauca, Ronald Belandia, de esta colectividad. Aquí me encuentro al lado de nuestro próximo gobernador, el Pato, y de nuestro próximo alcalde Ronald, ya que el Partido Centro Democrático es una familia, y nosotros acompañamos a todos nuestros candidatos, a la alcaldía de gobernación y a las diferentes corporaciones. El Pato Tobar y nuestro querido alcalde Ronald van a contar con 51 congresistas, trabajando y gestionando todo para Arauca, porque Arauca tiene que tener seguridad y tiene que tener desarrollo. El congresista Enrique Cabrales aseguró que el Partido Centro Democrático es el partido político de la seguridad. Aquí estamos firmes, porque el Centro Democrático es el partido de la seguridad, como todos saben y relacionan al presidente Uribe es con seguridad. Vamos a recuperar la seguridad de Arauca con el favor de Dios, pero necesitamos que este 27 de octubre nos acompañen todas las personas de Arauca, votando por personas ejemplares, honradas, transparentes, como lo es Pato Tobar y como nuestro querido amigo Ronald. Por eso los invito a que este 27 de octubre Arauca recupere la seguridad con estas dos excelentes personas. Para el líder político, los araucanos tienen que darle el apoyo a los candidatos de Centro Democrático para que así lleguen más recursos a la región, porque tienen gobierno a nivel nacional. Claro que sí, somos el partido de gobierno hoy, somos la bancada más grande dentro del Congreso, los cuales vamos a trabajar de la mano de ellos para una mejor Arauca. Sobre el tema del cierre de la frontera con Venezuela, dijo que es la mejor decisión que ha tomado el presidente de la República, Iván Duque. Miren, es una decisión que el presidente Duque ha venido manejando y ha tomado las mejores decisiones para frenar esto. Nuestros hermanos venezolanos, ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Aquí lo hemos recibido y le daremos la mano, pero hay que ver cómo se para esa situación en Venezuela. Por último, invitó a todos los araucanos a votar este 27 de octubre por el Partido de la Seguridad. Invito a todas las personas de Arauca que voten por las mejores opciones, que es el Centro Democrático, en cabeza de la gobernación de Pato y en cabeza de la alcaldía de nuestro amigo Ronald. El representante de la Cámara por Bogotá, Enrique Cabrales, sostuvo varias reuniones en la capital araucana durante su visita y respaldando a los candidatos del Centro Democrático. Cámara por Bogotá